hola hola yo soy cari estoy muy contenta de tenerlos nuevamente aquí en el canal como pudieron leer en el título de aquí abajo hoy quiero hacer como un versus entre faber caster con su versión económica de aquí de mi país porque raramente he encontrado uno que se parece demasiado a faber caster y es de industria paraguaya así que aquí tengo faber caster compré exclusivamente para este vídeo es el acuarelable o sea de acuarellas y tiene sus sacapuntas y también aquí se puede ver que tiene como que el pincelito vamos a echarle un vistazo un poquitito a la caja de faber caster para luego hacer la comparativa con el otro acá dice que se convierte en acuarelas tiene todas sus especificaciones viene 12 color citos es ecológico un eco lápiz muy interesante muy lindo también su presentación en la parte de atrás tiene como varias advertencias también en otros idiomas muy muy completo todo lo necesario para poder pues más o menos tener la información básica de estos lápices y ahora sí vamos a hacer la comparativa con este yo cuando lo vi dije oh my god y es como su versión económica un poquito más baratito y como pueden ver no tiene sacapuntas tampoco aquí adentro se ve que tenga un lapicito es acuarelable porque dice water color pencil tiene 12 color citos y la marca es achetone de industria paraguaya eso me sorprendió bastante la verdad aquí también dice sólo sólo que tiene 12 colores water color pencil y en la parte de atrás prácticamente no hay nada nada de información lo que sí acá dice es la industria el importador hay algunas que otras cositas de la empresa pero en sí es muy simple los colores ya podemos notar una gran diferencia no sé si se note muy bien en cámara pero el rosado de achetone es extremadamente potente y aquí no es tan así en faber castell entonces bueno vamos a estar probando qué tal va voy a sacar algunos lapicitos aquí de faber y acá ay qué bonito miren acá tiene también los colores qué bonito me encanta eso eso antes no traía faber castell porque yo toda mi vida me han comprado y ahora compro comprado y ahora compro faber castell y eso nunca tuvo qué bonito me gusta que tengan los colores vean vean se ve bastante hermoso los colorcitos se ven muy bien los lápices como que tiene un brillito no ustedes lo ven parece pulpurinita que raro no y vamos a ver cómo son los lápices de aquí este tampoco tiene este detallecito tan hermoso de los colores de faber bueno a simple vista se ven bastante hermosos hasta siento que están mejor lijado que faber castell después vamos a una comparación uno con uno pero me encanta creo que van a pintar muy hermoso siento que o sea yo le doy unas altas expectativas a este set de lápices de colores y vean todos los colorcitos bien hermosos que tiene lo que ya me doy cuenta es que este no tiene color mostaza y este sí tiene vino de doble tono marrón pero está muy hermoso me encanta me impresionó bueno aquí se puede ver la marca son también ambos en color doradito un faber castell un poquito más chiquito ha hecho no es un poquito más grande y aquí se puede ver los lápices como pueden ver faber castell de verdad está un poco menos el lijado o no sé cómo llamarle pero se ve tan bien a chetone me encanta me encanta la verdad como está haciendo la presentación a chetone aparte de que no tenga la saca puntitas y el pincelito para la acuarela creo que se está defendiendo muy bien con sus lápices de colores ahora sí en este cuadernito voy a hacer una prueba de color para ver cómo están pintando cada uno y también vamos a hacer la comparativa de los colores semejantes que tengan vean lo hermoso que pintan ambos la verdad que me sorprendió bastante a chetone la primera vez que estoy utilizando esta marca y se desliza muy bien no es para nada esos lápices que uno pinta y como que quiere rayar o que hace ruidito no para nada es muy muy bello los colores son similares lo que no tiene faber castell y tiene a chetone es el color lila eso me sorprende bastante que faber castell no hayan hecho el color lila y lo que también más o menos me dio a confusión es este color no sé si es color marrón o es granate eso es lo que sí no me gusta mucho del h tona que les voy a mostrar vean este por ejemplo es color azul y este color negro y hay muy poca diferencia como pueden ver el lila también ahí son muy muy oscuros estos y si uno no mira la punta posiblemente se confunda y este es el marrón que les digo que me confunde si es granate o no pero la verdad me encanta demasiado cómo pinta estos lápices creo que puede ser mi favorito y faber castell está muy bien también pero creo que en cuanto a grasitud a chetone tiene un poquito más diría yo la verdad se me deslizó un poquito un gradito más los lápices pero en sí está súper súper bien pero no tiene color lila y el color lila es el que yo muchísimo uso entonces no estoy muy segura cómo voy a hacer el dibujo ya me hizo dudar bastante y para que tengan en cuenta también no he tirado el ticket para poder decirle el precio de cada uno el de faber castell está 26 mil 200 guaraníes y el de achetone está 21 mil 650 guaraníes que también les dejo por aquí en dólar cuánto sería cada uno pero la verdad que estoy muy contenta con ambos set yo voy a estar pintando ya hice los dibujos previos hice dos pero sólo le dejé en lápiz de papel y para cada uno voy a pintar por ejemplo este con faber y este va a ser con achetone y así vamos después a hacer la comparación ok pero voy a intentar hacer lo mejor posible con todos los colores que tenga y por más que en achetone hay un lila lo voy a usar porque eso es la diferencia que le hace a faber castell y faber castell lo mismo tiene el mostaza que más o menos se parece pero no tanto al amarillo en en cámara se parece demasiado pero en la vida real vamos a decir en persona no no se parece mucho si son muy vibrantes los amarillos y aquí se ve como más opaco pero si son súper vibrantes los amarillitos pero vean está muy hermoso ahora sí vamos a comenzar a pintar le hago en pantalla dividida en el lado izquierdo estará el de faber castell y en el lado derecho está el de achetone lo hago pues a la par para que ustedes ya puedan ver y que este vídeo no sea súper extremadamente largo y entonces decidí hacer las líneas con el color azul como pueden ver ya tenía como muchos problemas con él con el achetone porque se me rompía muchísimo se me quedó muy chiquitito el color azul del achetone sólo ese tuve el problema al comenzar con esta marca con faber castell no tuve prácticamente problemas pero sí también le hice la punta al final del vídeo para poder hacer más detalles hitos un poquito más fino porque obviamente se va gastando la mina pero en sí me gusta mucho el color azul creo que entre los dos me gustaba más el color de achetone pero no me gusta que se rompa mucho no aguanta la presión de mi mano porque la verdad que a veces como que aprieto demasiado pero estoy intentando cambiar eso en esta parte ya le estoy empezando a dar color en el cabello con el tono rosado estaba siempre viendo que en las partes más grandes del del dibujo donde más abarca que sean colores que tenga en ambos set porque el lila por ejemplo no no iba a poder utilizar para la ropa por ejemplo porque iba a ser demasiado distinto los dibujos entonces por eso intentaba como que sean algo semejante no me desagradó ninguna de las dos marcas me gustó mucho y creo que si me sorprendió achetone creo que la calidad está muy muy buena para el precio yo creí que iba a ser un esos lápices un poquito más económicos que que si casi no pintan nada sus pigmentos son muy bajitos pero en esta ocasión achetone si pintaba bastante bien y hasta creo que inclusive un poquito más oscuro que faber castell porque faber castell tiene más saturación pero en sí me gustó hacer esta dinámica también he puesto pues agüita encima de los dibujitos para ver cómo se desenvolvían siendo acuarelas porque como saben esto es acuarela lápices acuarelables y el de faber castell me decepcionó un poquitito porque arrastraba un no sé qué era como que dejó puntitos después al final del dibujo les voy a estar mostrando más de cerca y eso no me gusta porque yo tengo otro set de faber castell que también son acuarelables pero es distinto y eso sí funcionan bastante bien me gusta cómo se distribuye el pigmento y que no se quedan las líneas así del trazo de un lápiz pero en este caso no sé nunca me pasó esto y fue muy feo no me gustó cómo quedó el resultado del color verde de faber castell pero el de achetone siento que sí se distribuyó muy bien el colorcito se difuminaba bastante bien no se notaba ningún trazo o sea intenté hacer lo mejor posible utilice el pincelito de faber castell pero creo que ese también fue uno de los problemas como que no se era no me gustaba como era para el dibujo la verdad entonces después si ya decidí utilizar pues mis pincelitos que yo tengo acá que son un poquito más suavecitos y los dos ya hice después ya con eso como puedes notar también yo no es que siempre pinto la piel a mí me gusta hacerle como sombritas con el color de la línea o con el color principal que yo vaya utilizando intenté ponerle bastante cosas a este dibujito o sea me basé mucho en una foto de pinteres que encontré que me encantó entonces quería que tengan bastantes detalles y bastantes objetos para poder utilizar todos los colores al máximo este es el primer resultado que es de faber castell le voy a mostrar por partes para que puedan ir notando pues los color citos usé toditos los colores a menos el negro no me olviden no sé qué pasó con el negro pero no utilice el color negro pero después todos los colores lo he utilizado este es el color achetone como pueden ver está súper licito la parte del verde y tampoco usé el negro pero sí usé todos los otros color citos como pues ahí abajo está en lila y el de faber castell era color mostaza acá se puede hacer la comparativa de ambos dibujitos vean vean la parte del color verde tiene esa manchita y que arrastró algo y no se sacaba más o sea yo le pasaba el agua y se quedó ahí se quedó para siempre y eso fue muy raro de faber castell pero siento que los dos como productos son bastante buenos y creo que si compran o sea al menos si no sé si se venda en otro país el achetone pero si están aquí y compran les va a ir bastante bien no se van a arrepentir a excepción de ese color azul que se me rompió mucho la verdad no sé si me vino mal lo que pasó pero los demás me fue muy bien los otros colores no tuve ningún inconveniente y faber castell tampoco tuve inconvenientes de que se rompía o no he demasiado el lápiz de color y bueno este fue el resultado del vídeo el resultado del dibujito del versus de faber castell contra achetone que la verdad no sé si es que me dan a elegir con cuál me quedo es una decisión un poco complicada porque cada uno tiene sus ventajas y desventajas faber castell por ejemplo no tiene el color lila y a mí me encanta el color lila y achetone si lo tiene pero achetone se me se me rompió demasiado rápido la punta y se me quedó un poquito chiquito el azul y a faber castell no le pasó eso entonces es un poco complicado decidir cuál podría ser el que me guste más pero en sí ambos son muy buenos y bueno hasta aquí va a ser el vídeo ya sabes que si te gustó le puedes dar mucho mucho amor dejando tu manita arriba también haciendo clic al botoncito de suscribirse que está ahí abajo que eso me ayuda mucho a mí y también puedes ir a dar mucho amor en todas mis redes sociales que te dejo por aquí y en la cajita de descripción y hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en la próxima chao chao